Búsquenme en los arrabales que apuntan por la ciudad Para bien esos lugares siempre hay felicidad Por Julio no va conmigo, donde quiera que yo voy Y cada amor más fina, a ese daño me doy Agüita de ajón colí, para los pobres hoy, para los pobres hoy Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quieras que voy Con los pobres hoy, donde quieras que voy Con los pobres hoy, donde quieras que voy Con los pobres hoy, donde quieras que voy Si de pobre, de pobre se delata Ay mira, vamos llevando salsa Con los pobres hoy, donde quieras que voy Esa gente que lucha el día a día, que con el banco y su sudor Con los pobres hoy, donde quieras que voy Pod los pobres hoy, y así no me quiero quedar Millonario, el corazón cerero Con los pobres hoy, sentimiento, donde quieras que voy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Con los pobres hoy, donde quieras que voy Con los pobres hoy, donde quieras que voy Esa gente que lucha el día a día, que con el banco y su sudor Es millonario, el corazón Con los pobres hoy, donde quieras que voy Con los pobres hoy, donde quieras que voy Con los pobres hoy, donde quieras que hay una rumba A quien llega a poner salsa, son mayores Con los pobres hoy, donde quieras que voy Con los pobres hoy, donde quieras que voy No, 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 no No, 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 no